Bendito sea Dios, fue un simulacro, tiembla la oreja cuando le meto bellaco. No paso lucha, respiro en su nuca, no vengo a ofrecer galletas, no eres niña escucha. Le propongo, con esta canción de fondo, vino pa'l burlao, evitando prenda un biombo, nos hagan pasao' un bochorno. Tú no quieres eso, supongo, que llegué atacado de cuerno a tu escobio. Tú no quieres eso, supongo, evitar un tiroteo o cualquier tipo de episodio. Tú no quieres eso, supongo, que te caigo un combo agrandao' de incordio. Tú no quieres eso, supongo, tú sabes que de noche salen los demonios. Y tú no tapas eso, supongo. Sé que me gusta tus piquetes y mi santunga, ando sin frenos con tanta culpa. En esto del amor hay que andar con dos fundas, yo ando con una, la química es absurda. Mi fragancia garantiza ganancia, muy exclusiva del montón meditancia. Que yo tengo no sé qué, mezclao' con qué sé yo. Que yo me voy pa' carajo, se quedó, se quedó. Se jodió. Y tú no quieres eso, supongo, que llegué atacado de cuerno a tu escobio. Tú no quieres eso, supongo, evitar un tiroteo o cualquier tipo de episodio. Tú no quieres eso, supongo, que te caigo un combo agrandao' de incordio. Y tú no quieres eso, supongo, que tú sabes que de noche salen los demonios. Y tú no tapas eso, supongo. La bola está en tu cancha y ya te pancha. Yo no me voy a correr la chanza. Con la gata, muchos malianos se saludan, no se hablan nada. Vente a promo y funeral. Con tu perico, manteca y crack. Con que hay que guerrear pa' conseguir paz. Que si te quedas, choteas, coopera. Tú sabes lo que te va, y tú no quieres eso, supongo, que llegué atacado de cuerno a tu escobio. Tú no quieres eso, supongo, evitar un tiroteo o cualquier tipo de episodio. Tú no quieres eso, supongo, que te caigo un combo agrandao' de incordio. Tú no quieres eso, supongo, tú sabes que de noche salen los demonios. Y tú no tapas eso, supongo, oye, este es Teo Calderón con este y mente maestra, durante cómo quieres eso, supongo. El que sabe, sabe, me, desde el Santos se fue este orinco el sitio. Tú no quieres eso, supongo, si tú no sabes nada, entonces me tapas lo hondo. Tú no quieres eso, supongo, la gente mala la paga, muchacha, el mundo heredondo. Y tú no tapas eso, supongo.